Estamos tocando el tema cáncer infantil, ya que el día 15 de febrero es el día mundial de la lucha contra el cáncer de estos niños, de estos pequeños. Nos acompaña el doctor Mario Alberto Buriel Gutiérrez y la doctora Noemí Silva Padilla. Y bueno, nada más como para concluir estos datos que nos estaban dando, como un padre de familia, obviamente no va a ser el diagnóstico porque incluso lo que ustedes mencionaban es muy cierto. Ni siquiera el médico de primer contacto. Esto es como de especialidad. ¿Cómo se podrían dar cuenta? Entonces sería ante la persistencia de algún síntoma, como puede ser la fiebre. Puede ser la fiebre. El dolor de cabeza que tú mencionabas. El dolor de cabeza nocturno o matutino. Bolitas, que sintamos bolitas en el cuerpo, principalmente bolitas de más de 2 centímetros, nos hablan por sospecha. Es normal que cuando hay una infección respiratoria se presenten adenopatías o esta inflamación en los ganglios. Pero estas bolitas deben de ceder cuando cede el cuadro. Pero si las bolitas en vez de ceder están aumentando, están induradas, que no se mueven, ahí sí nos puede orientar de que algo no se encuentra bien. Bien. Doctora, estábamos hablando también en la pausa comercial y les preguntaba yo acerca de los apoyos que tienen hoy en día los niños con cáncer. Si las familias sufren porque no tienen algún medicamento, porque hay medicamentos que son muy costosos. ¿Qué hay en cada una de las instituciones para las cuales ustedes laboran? Bueno, en los hospitales de Piedad y Tres hay una dependencia federal. El abasto de medicamentos, afortunadamente hoy en día es muy, muy escaso. O sea, la falta de abasto es casi nula. Tenemos un abasto casi al 100% y tenemos otros métodos como son las mezclas, etcétera. Creo que este es un programa ya a nivel nacional lo que es la entrega de medicamentos por centro de mezclas. Entonces esto nos da la seguridad de que vamos a tener el medicamento. Va a estar llegando el medicamento en tiempo y forma más o menos regular. A lo mejor se atrasa una hora, a lo mejor se atrasa 20 minutos, pero vamos, no es. Y el desabasto como lo vivimos hace muchos años, bendito Dios, se ha venido disminuyendo de manera importante, al menos en el área de oncopediatría. O sea, habrá otros sectores de la medicina que ignoro, no voy a hablar, que a lo mejor no estén tan cubiertos. Pero hoy en día el área de oncología pediátrica creo que está bastante bien cubierta en el hospital de pediatría, en el seguro social. Bien, y en el sector salud. Muy bien, en el sector salud, la Secretaría de Salud cuenta con un programa que se llama Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual en Jalisco tenemos dos unidades médicas acreditadas. Una es el Hospital General de Occidente, o que también lo conocemos como Soquipan, y el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchac, o que también lo conocemos como Civil Nuevo. Dentro de este programa de gastos catastróficos, todos los pacientes que se encuentren diagnosticados, es muy importante aclarar, una vez ya diagnosticados, se les va a cubrir el 100% del tratamiento a todos los pacientes que lleguen. Por supuesto, para llegar aquí, tienen que acudir a su centro de salud. El médico de primer contacto debe de hacer, o al momento de revisar al paciente, genera la sospecha clínica de una probable patología oncológica, y es referido a cualquiera de estas dos instituciones, en donde el paciente va a ser revisado, se le hacen las pruebas, y se confirma o se descarta el diagnóstico. Una vez confirmado, se ingresa y se apoya con el tratamiento a todos los pacientes. Bien, ¿qué papel en este caso desempeñan los grupos de apoyo que estábamos comentando? No sé, estos de nariz roja, canica, y hay muchos, perdón, que pueden apoyar. Bueno, históricamente, le puedo decir, está grandes grupos como Mi Gran Esperanza, que apoyó antes del advenimiento del Seguro Popular, gastos catastróficos con tratamientos a niños, con ayudas de despensa, ayuda espiritual, o sea, era una cobertura bastante amplia a las familias más necesitadas. Y luego surgieron otros grupos, como nosotros por niños con cáncer, que también, este, no, mi trabajo con ese grupo no ha sido muy cercano, entonces, no, ignoro realmente la cobertura. Sé que apoyan mucho, pero hasta dónde, no sé. Este, en el caso de nariz roja, es más, este, creo que es por medio de donaciones de sangre, porque muchas veces se viene el pacientito con la mama exclusivamente, y si requiere de alguna cirugía o alguna urgencia que requieran de donadores, pues si vienen de lejos, no hay quien, este, dé la donación para cubrir las necesidades de la criatura. Entonces, creo que el grupo de nariz roja es uno de los apoyos que da este grupo de pacientes. En relación a Canica, hace diferentes eventos y, este, tiene una escuela, tiene un comedor ahí cercano al hospital de pediatría, donde ofrece desayunos y comidas para los familiares de los niños con cáncer. Y, pues, digo, son varios los grupos de apoyo. Me estoy quedando corta en la descripción de las coberturas que hacen, pero el apoyo definitivamente, tanto para los pacientes como para las familias, ha sido muy importante. Bien, aquí, en este caso, digamos, los niños con cáncer, ¿cómo toman este diagnóstico? ¿Cómo lo manejan ustedes, sobre todo la doctora, que está tan cerca de estos niños, por ser pediatra? Es que ya, afortunadamente, esto ha venido cambiando de una manera radical. Me queda claro que muchas veces, muchos papás dicen, pero no quiero que sepa que mi niño sepa. Sí, claro. Que mi niño sepa, ¿no? Bueno, la verdad es que cualquier niño entra a una sala de oncología, donde el vecinito vomita, no tiene pelo, etc., pues ya sabe que está en la quimioterapia. O sea, con cualquier programa, cualquier cosa, ya saben lo que es la quimioterapia y para qué es la quimioterapia. Pero entonces, creo que lo toman ya con la madurez de decir, pues, o sea, hemos visto una gran cantidad de gente que ha pasado por esto y sale, pues vamos a por ello, ¿no? Claro, como con más optimismo, a lo mejor. Los papás son los que les... Exacto, porque el papá sí sabe, ¿no? Sí sabe lo que se enfrenta a la pérdida de un hijo, a lo mejor, y que en el mayor de los casos, como comentaban, sí se salva. Pero el niño, yo he sabido de verdaderas historias de vida, o sea, que te ponen la muestra como un ejemplo, ¿no?, a seguir. Así es, o sea, son casos muy en particular que dicen, no, ahora sí, que si cortándome la pierna vivo, pues, adiós, pierna. Claro, ¿no? O sea, no se la piensan tanto como uno. Lo toman así, ¿no? Digo, los adolescentes sí nos cuesta un poco más de trabajo, porque, pues, ahora sí, adolecen hasta el sentido común, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que esa parte sí, pero vamos, con paciencia, con cariño por parte de los padres, y el apoyo de todas las instancias dentro del hospital, creo que hemos podido sobrellevar bastante bien este tipo de... Bien, doctor Mario Alberto, ¿se tiene algún índice de qué porcentaje de niños padecen cáncer en nuestro estado? Sí, claro que sí. Y nosotros tenemos una plataforma, una base de datos que se llama Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, en la cual nosotros contamos a los pacientes que se encuentran en nuestras unidades médicas acreditadas, tanto el Hospital General de Occidente como el Hospital Civil Juan y Menchaca. Hasta enero del 2016 contamos con 1,659 casos de cáncer. Debo aclarar que esto es un histórico. Desde el 2008 hasta ahorita se van captando estos pacientes y, pues, bueno, sin duda alguna no es que en 2015 haya habido 1,600 casos, sino es el histórico que tenemos en nuestra base de datos. Bien, cada cuánto tiempo, porque por ahí se escucha en la radio lo que dice de Mi Gran Esperanza, donde habla un niño, ¿no? Dice nada más al día, pero cada tantas horas se presenta un nuevo diagnóstico, digamos. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? O sea, ¿qué tan frecuente por un día? ¿Cuántos casos hay de diagnósticos nuevos? A ver, es que hacer este cálculo resulta muy difícil, porque podemos decir que en México se diagnostica… Digo, aproximadamente, pues, porque luego hay muchos que ni siquiera se… No, y va a depender de las densidades poblacionales, etc. Entonces, se saca más bien por medio de tasas. Bien. ¿Cuántos niños por cada 100,000 nacidos vivos van a llegar a presentar este tipo de patologías? Y de este tipo de patologías, al día, en el hospital de pediatría en particular, pues, hay días en que se diagnostican tres cánceres. Y hay otros días en que no, ¿sí? Entonces, es muy difícil. Sí, obviamente va a fluctuar, ¿no?, mucho esta cifra. ¿Sí? Sí, habrá días que a lo mejor tienen hasta cuatro ingresos y hay días que nada. De primera vez. De primera vez, exacto. Y hay días en que no. Ahora, otra cosa que también hemos visto que a nosotros, como centro de envío del Seguro Social, nos vino a bajar mucho la afluencia de pacientes, fue la apertura de diferentes centros para atención con el apoyo del Seguro Popular. Bien, bueno, vamos a tener que hacer una pausa comercial y retomamos nuestro tema. El WhatsApp 3318-8076-41 y la invitación para que se comunique y si tiene una pregunta que hacer a nuestros especialistas, es a través del 3122-4200 o 3122-4266. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!